Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Estamos de nuevo en Poesía Más Poesía ¿Estaremos llegando al número 80, Elena? Pues, bueno, pues No lo sabemos Cerca de los 80 Estamos Muy bien, entonces hoy nos toca presentar a Cruz ¿Cómo se llama? Francisco Urondo Francisco Urondo Y tenemos a nuestra poeta invitada, Carmen Salamanca que viene por tercera vez Es decir, una fuerte ahí que Muchas gracias por admitir mi presencia Se mantiene, se mantiene Muy bien, felicitaciones ¿El libro recién publicado? Sí, un librito Tómala, eso luego Venga Bueno, a ver ¿Paco Urondo o quién es Paco Urondo? Paco Urondo es un poeta argentino Nacido en 1930 Nace en Santa Fe Pertenece al grupo del invencionismo que en los años 50 se formó en torno a la revista Poesía Buenos Aires fundada por Raúl Gustavo Aguirre En sus primeros títulos Historia antigua de 1956 Breves de 1959 Lugares 1961 Urondo asimiló en su obra la influencia de dos grandes poetas disímiles Oliverio Girondo y Juan L. Ortiz Que no habían encontrado hasta que apareció su escritura una voz que les reuniera Pero a partir de nombres en 1963 el autor agregó además elementos coloquiales y el uso de un lenguaje absolutamente personal que lo convertirían en una de las cumbres de la poesía argentina de la segunda mitad de siglo He dicho Tienes que dejar de fumar, Cruz Sus libros posteriores Del otro lado 1967 Adolecer 1968 Son Memorias 1970 Luego tiene una antología publicada en Madrid que se llama Larga distancia en 1971 Poemas póstumos 1972 confirmaron esta singularidad que en ocasiones se advierte también en otros géneros que el poeta frecuentó en forma esporádica como los cuentos Todo eso de 1966 y Al tacto de 1967 Luego tiene teatro dos obras de teatro Veraneando y Sainete con variaciones 20 años de poesía argentina un ensayo de 1968 Los pasos previos una novela en 1971 y en 1973 La patria fusilada ¿Podemos leer algún poema? Otra cosa Queridos hijitos Su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre Pero no es todo Y ustedes saben Las sombras Las sombras Las sombras Las sombras Me molestan Y no las puedo tolerar Hijitos míos No hay que ponerse tristes Por cada triste despedida Todas lo son Es sabido Porque hay otra partida Otra cosa Digamos Donde nada Nada Está resuelto Muy bien ¿Otro? ¿Alguno más? Benefacción Benefacción Piedad Para los equivocados Para los que apuraron El paso Y los torpes De lentitud Para los que hablaron Bajo tortura O presión De cualquier tipo Para los que supieron Callar a tiempo O no pudieron Mover un dedo Perdón Por los desaires Con que me trata La suerte Por titubeos Y balbuceos Perdón Por el campo Que crece En estos espacios De la época Trabajosa Soberbia Perdón Por dejarse Acunar Entre huesos Y tierras Sabiondos Y suicidas Ardores Y ocasos Imaginaciones Perdidas Y penumbras Un hombre Por soledades Un hombre Es perseguido Una familia entera Una organización Un pueblo La responsable De esta situación No es la codicia Sino un comerciante Con sus precios Con la imposición De las reglas Del juego Los empresarios La policía Con la La policía Con la imposición De las reglas Del juego Por eso Ese hombre Ese pueblo Esa familia Esa organización Se siente perseguida Es más Comienzan a perseguirse Entre ellos A delatarse A difamarse Y juntos A su vez Se lanzan A perseguir Quimeras Olvidarse De las legítimas De las costosas Pero realizables Aspiraciones Marginan La penosa esperanza Entonces Toda la familia Todo el pueblo Entra en el nivel Más alto De la persecución La paranoia Esa refinada Búsqueda De los perseguidos Históricos Y culturales Y esta Es la triste Historia De los pueblos Derrotados De las familias Envilecidas De las organizaciones Inútiles De los hombres Solitarios La llama Que se consume Sin el viento Los aires Que soplan Sin amor Los amores Que se marchitan Sobre la memoria Del amor O sus fatuas Presunciones Francis Curondo De Poemas de Batalla Amarla Es difícil Es buena Cuando duerme El calor de su cuerpo Es un puñal de vidrio Que remonta a los sueños Cuando calla Es buena Y su voz Una premonición Olvidada Y peligrosa Que arruina El silencio Cuando grita O llora O se lamenta O se divierte O se cansa Nada puede contener Este dolor Alegre Que envenena Mis sueños Y mi soledad Por eso Es difícil Pensar en ella En su cara Bondadosa Abandonarse Por eso Es una cobardía Retenerla Y dejarla ir Una pavorosa Crueldad A veces Cuando lo pienso No sé Qué hacer Con ella Con este Destino Luminoso Muy bien Es autor En colaboración De los guiones Cinematográficos De las películas Pajarito Gómez Y Noche Terrible Y Ada ¿Eh? Pajarito Gómez Gómez Y Noche Terrible Y adaptado Para la televisión Madame Bovary De Flaubert Rojo y Negro De Stendhal Y Los Mayas De Eka De Queiroz En 1957 Ocupó la dirección De arte contemporáneo De la Universidad Nacional Del Litoral En 1968 Fue nombrado Director General De Cultura De la provincia De Santa Fe Y en 1973 Director Del Departamento De Letras De la Facultad De Filosofía Y Letras De la Universidad De Buenos Aires Como periodista Colaboró En diversos medios Del país Y del extranjero Entre ellos Primera Plana Panorama Crisis La Opinión Y Noticias Así era ella Agustín Zapata Goyán En esta providencia De calchines Y mocoretaes Por parecerme Que en ellas Hay las Es que ponía Pentes Las pentes Y cosas que convienen Juan de Garay Allá por la fiebre Otra vez Has venido Dulce cantora Aragana Señora del día perdido Y del que comienza Para perderse Soñada En los lugares Del agua Cascabel Mujer del aire Y del dolor Sobre el agua Has venido Para salvar a nadie Para que nadie Registrara tu gesto Muy bien Algo A Rubén Rodríguez Aragón Con tu muerte Con tu muerte Algo vendrá Algo Que jamás Sacudió Tu conciencia No importará La tierra Que te rodea El árbol Que te soporta El agua Que admitió Tu pereza No será Algo Que ahora Retumba En tu memoria Ni las resonancias Que prefirió Olvidar Vendrá Algo Sin vínculos Una lluvia Sin pasado Sin gestos Censurables O bondadosos No estará En juego Tu salvación Tampoco El olvido Ni el arrepentimiento El ángel Tuerto No vendrá A consolarte No será Necesario Y olvidarás También El consuelo Para tu corazón No habrá Consuelo El día En que caigas No habrá Estaciones Ni pájaros Ni trenes Ni alcohol Ni sangre Penosa Que aguantar No por eso Habrá descanso El día En que En que llegue Algo Que no suponías Algo Que vendrá A reclamar El lugar En el mundo Que supiste Negarle Una Indescriptible Culpa Haciendo Estallar Las huellas Que minuciosamente Lograbas Distribuir Ningún Rastro Con tu muerte Vendrá una nueva Y desconocida Vergüenza Había que No dejar Rastros En esa época Porque También te Capturaban Y te Te Pichaban Toda la Libreta De direcciones Y a matar A capturar Todos los Contactos Con Dios Todos los Contactos No había Que dejar Rastros Esa era La consigna Eso cuando Ya habían Aprendido Porque al principio Le pillaron Todos ahí Desprevenidos Hoy un juramento Hoy un juramento Es la mitad Del título De un tango Que dice Hoy un juramento Mañana una traición Dice Cuando esta casa En la que vivo Hace años Tenga una salida Yo cerraré La puerta Para guardar Su calor Yo la abriré Para que los vientos De todas partes Vengan a lavarle La cara A remontarla De esa manera Con que vuelan Las intenciones Los aparecidos Los recuerdos Por venir Y a lo que A uno le asusta Aunque todavía No haya ocurrido Esto es De Poema de Batalla 1930 La vida por delante A Matilde Herrera Porque hoy Precisamente Voy a sentir miedo Teniendo la seguridad De que mamá Nos cuida Como hace tantos años Y llora Desde la puerta Porque estamos enfermos Y vamos a morir Mamá No lloraré nunca Desde la puerta Hace frío Cuando alguien Se enferma De cuidado Y puede morir Porque hoy Se me ocurren Estas cosas Tan consabidas Porque no hablo De la revolución social O del sufrimiento Anegado en una mujer De quien su hijo Está enfermo Del desarme De la ternura De las mareas De los coches De plaza De las cereales Que más Que más No fuera Ah, soledad Que no puedo romper Ah, tristeza Querenciada Dueña De tanta memoria Porque hoy No puedo Estar alegre Descuido Lo que tengo No he sabido No he sabido vivir Suelo mirar La vida Del otro lado De la puerta Tengo frío Y ganas De vomitar Te hago cosquillas En la palma De la mano Para que sonrías Un poco Para que me olvides Un poco Para que sueñes Un poco Para que saltes Un poco Dormida Asombrada Lejos Mirando Desde la puerta Porque hoy Me doy cuenta De que nunca He tenido talento Para el amor Por favor Una mano Por lo que más quieran Si llegan a necesitarme No se olviden De mí Hoy no puedo Hacer otra cosa Que esperar Inútilmente Desconsolado Con rabia Con desiria Con miedo Con vergüenza Con todo lo De siempre La puerta Un poco entornada Cerca de ahí Casi Al alcance Del amado La vuelta Al pago No quiero Volver A ese lugar Intransitable Y escuálido Donde todo Parece dormido Quiero calor Dolor Sin soledades Sentir alegría A pesar de todo No quiero ausencias Ni lágrimas No me gustan Las madres Ni las caricias Ni los buenos Entendidos Fortunas Quietas Venturas Inanimadas Llegar De otros Lugares Para volver Regresar A mi punto De partida Verterme Como una jarra Seca Y consecuente No quiero Seguir Durmiendo Junto A esta Fuente Que ninguna Sed Calma Propongo Vivir Sin dominios Simplemente No tengo No tengo ganas De regresar Que mi santo Sepulcro No pretenda Esperarme Quiero inventarlo A último momento Sin pensar Demasiado Sin mucho Rencor Cuando sea Necesario Aplausos A nosotros También llamativo Que siendo periodista No sea periodística Te lleva a De repitir eso No pero la cosa Del periodismo Fue una época Brillante Porque todos Los diarios Importantes De la ciudad De Buenos Aires Tomaban Como periodistas A poetas Y escritores Era una época Donde había Un periodismo En manos De escritores Y el escritor Viste que hace Con las cosas Esto Bueno Bueno Seguimos un poquito Comprometido En la lucha armada Fue encarcelado En la cárcel De Villa de Voto Durante la dictadura Militar Del general Lanuse Liberado El 25 de mayo De 1973 Parece que les pillaron En un piso Debe de ser Una denuncia O algo Ese mismo año Publicó El documento De denuncia De la patria Fusilada Que nombramos antes Dice En memoria De los 16 guerrilleros Asesinados En la prisión De Trelew Libro Que fue Durante una época Prohibido Dice Él mismo Diría En aquella época Creo que poesía Creo que poesía En griego Quiere decir acción En este sentido No creo que haya Demasiadas diferenciaciones Entre la poesía Y la política Por la poesía Por la necesidad De usar las palabras En toda su precisión Y significación He llegado Al tipo de militancia Que actualmente hago Los compromisos Con las palabras Llevan O son las mismas cosas Que los compromisos Con las gentes Depende la sinceridad Con que se encaren Tanto una actividad Como la otra Se casó con la actriz Zulema Karp En 1972 Estuvo Kat Kat En 1972 Estuvo en pareja Con Lili Masaferro Con quien militó En las FARC Ya en dictadura Su última pareja Fue Alicia Raboy Fuerzas Armadas Revolucionarias La FARC Sí Militó en las organizaciones Guerrilleras Argentinas FARC y Montonero En diciembre de 1976 Claudia Urondo Su hija Parece que tenía Más de una hija Porque luego Cuando le mataron Había una niña De dos años Que parece que era También su hija Dice Claudia Urondo Su hija Y Mario Con Curat Fueron desaparecidos Durante la dictadura Militar La organización Revolucionaria Argentina Montoneros Confirma Que Francisco Reinaldo Urondo Murió A los 46 años En un enfrentamiento Producido El 17 de junio De 1976 Con fuerzas del ejército Bueno podemos leer Algún problema Que lo torturaron En un tiempo Lo liberaron Y después Lo mataron Ahí digamos Sin arrestarse Ni nada No sé si estuvo Mucho tiempo En la cárcel No lo sé Eso no sé Porque No lo explican Mucho más Solo que estuvo Detenido Y que estuvo Un tiempo En esa cárcel Digo porque Le nombran En el 73 Le nombran Director De la universidad Entonces Lo debió de ser Un tiempo Por algo Y luego Le soltaron Pero Luego Estuvo militando Y en alguna Parece que fue a Mendoza Que Era un lugar peligroso Porque Cogían a mucha gente Y ahí Le pillaron En un coche Que iba con Con la compañera Supongo Con una compañera Y una niña De dos años Y ahí La policía Les pilló Y les perseguía Y Y el tipo Parece que 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 Les dijo Que se había tomado La pastilla Para morirse Y entonces Que se fueran Pero Luego Aquí dice Durante el juicio Por su muerte Se pudo determinar Que no se suicidó Tragando una pastilla De cianuro Sino que seguramente Le mintió a su pareja Para quedarse En el automóvil Como blanco Fácil De los policías E incitarla a escapar Con su hija De dos años Urondo falleció Por estallido De cráneo Provocado Por un coletazo De fusil En 2011 Varios policías Fueron condenados Por su muerte Y la de otras 23 personas Así que hubo castigo Sí Aquí sí Bueno La hemos Candilejas A Jorge Sousa El frac Está impecable Como en la mejor noche De su antepasado En su mano Brilla La galera alta Junto a los guantes Blancos Eres un hombre Elegante En el Fayer Lustroso De un teatro Pero adentro No hay Rigoleto Adentro Hay sombras Fantasmas Dicen Algún hombre Que fracasó Con un chasquido Una guitarra A la que le han Roto las cuerdas El amigo Que no ve Hace muchos años Y no quiere Reencontrar Pues teme Por su pulso Y por su timbre De voz Ahora comienza El número femenino El cuadro central Al parecer De este espectáculo Pero no hay Bataclanas desnudas Sino cierto Cansancio En los ojos Alguna Medrosidad En los trajes Azules Decadencia En el compás En este cuadro Confunde Todo el engaño Y las traiciones Cierta pasión Muy grande O algún Olvido No recuerda El nombre De su primer amor Y mezcla Sus cabellos Rubios Con los teñidos De una muchacha Delgada De buen corazón De esta Si recuerda El nombre Muchos La llamaban Y ella Acudía Dispuesta Con los años Que han pasado También Ahora Llega A su pequeño Escenario Y le parece Estar En aquella Pensión Ruinosa Y que es La primera vez Y que son Las mismas Caricias En este momento Nada se representa Un hombre Llora Simplemente No tienes Dinero Para pagar El dolor De una mujer Pero cobran Diariamente Tu pasión Oscura Tu sueño Acompasado Adiós Adiós Hijo mío Todo está Concluido De antemano Para muchos Que creen Vivir Tú No llegarás A ser En cambio Algo similar Pero más Digno Que será De nosotros Sin nosotros De tu mano Solitaria En la jungla Sin tus olas De aventura Sin mí Sin alguien Al menos El instigador Vuelve arrepentido A tu golpe De sangre Sobran las razones Para ti Pero es demasiado Temprano Todavía Demasiado frío En el aire El hombre Solo No tiene Consuelo Se ha Interrumpido El espectáculo Adiós Adiós Nos veremos Luego Han desaparecido Las mujeres Sus medias Eran de muselina Su calor No era El que pensaba No imaginó Así Sus manos Su gesto De ayuda Está cansado De admirar Sus carnes Que decaen Siente el pecho Oprimido Y la boca amarga Y ayer No corrió El vino Su conciencia No está Muy tranquila Hay que abrir Las ventanas Y recibir Las risas Frescas Antes De que se haga De noche Es entonces El mar En escena A toda orquesta Un director Trata de mezclar Con su brazo Nocturno Ya nadie Silva A la salida Del teatro Ya no hay Teatro bueno No existe Maese Pedro Y su música Está solo Con su propia Imagen El hallazgo El hallazgo De una nueva Semejanza Lo enorgullece Va a felicitarle Perdón El hallazgo De una nueva Semejanza Lo enorgullece Va a felicitarse Pero advierte Que no se trata De una revelación Divina Y que tal vez Haya poco tiempo Puede ser El séptimo día De la creación Los dioses Bostezan Y antes De calzarse Los guantes Blancos Y la galera De felpa Habrá que empezar De nuevo Y terminar Enseguida En un solo Instante Días Días Estos Y aquellos He oído El sol De invierno Crece envolviendo Y ajustando Su corazón Sacude Su sueño Despliega Las plumas Que lo abrigan Ve caer Aquí o allá El contorno De sus ídolos El calor No lo matará Del todo El frío No quebrantará Su sueño Herido Está de tiempo Que lo contiene De crueldad De decisión De grandes Dársenas De eterno Comienzo De mesurado A Dios Eres alta Y delgada Sorprendida Por un deseo Agrio Y una Pacible Seducción Vertida De sufrimientos Pálidos Y silenciosos Dolores Estridentes Y largos Sus manos Pequeñas Y su vergüenza Y el amor Tocando Su cintura El amor Que no cae Milagrosamente Que se ejerce Y que no se revela Solo a veces Suponemos El amor Que viene Y va Que encanta Y repugna Y su soledad Sin el amor Revelado Y sin el otro Amor compartido La soledad Sin esperanza Y sin ternura Sin tibias Palabras O la atmósfera De una conversación Sin el resplandor De alguna Bondadosa manera Su madre Debió de ser así Delgada Como el maíz Alta Como la voz Del canto Cambiante Como la flor De Alejandría Y las horas Acariciadas Por su corazón Maltratado Y joven Y las apariencias Fáciles Y las promesas Y los sueños Este presumible Destino Que nunca Pudo dominar Este desorden De abismo Y hechos Mezclados En el tiempo Esta vida Que maltrata Y consuela Como bola Sin manija Puedo ir Para un lado Puedo ir Para otro lado Encontrar Estuarios Pálidos Cisnes Quietos Buques Mansos Que como A las nubes Me llevan De un lado Para otro lado Puedo dar Con lugares Apacibles O sombras Excitantes La primera piel De una mujer El aroma De una mujer El sonido De una fiesta Puedo beber De cierto cuidado Y enfermarme Levemente Y sentir En las sábanas El olor Del sol Puedo llegar A tener suerte En el juego Y en la vida Puedo cambiar De vida Y de nombre Puedo peinarme De otra manera Y vestir Como nunca Lo hice Puedo sorprender Ser irascible O piadoso Comprensivo Con las mujeres O despiadado Con sus increíbles Sentimientos Puedo Como antaño Volver A enamorarme Puedo padecer Por un vago Recuerdo O tirar todo Por la borda O no soportar La memoria Hoy Te he recordado Vagamente Puedo reír Y cantar Divertir A la gente Y esperar A que todos Estén Completamente Locos Y ya No aparezcan Y ya No parezca Tan divertido Puedo Envejecer Y enmudecer Para siempre Y decir Palabras Sin mayor Fundamento Puedo Puedo Gozar De placeres Fáciles Y complicados Eres alta Antes de Conocerte Y hoy No he recordado Tu nombre Y pienso Que otro día Podré humillarlo Puedo Tener rasgos Bondadosos Arranques De conmovedora Caridad Puedo Echarme a perder O tener más hijos Como si ofreciera El más estupendo Y bonito De los mundos Posibles Puedo Ambicionar Una amplia fortuna Hasta puedo Trabajar O pensar En el as de oro O seducir A un adolescente Frágil Como un pétalo De agosto Puedo Hacer Viajes Exóticos Morder La espesura De un follaje Jugar Mi vida Por unos diamantes Impuros O por lánguidos Ojos Saturados De sabiduría Puedo Emborracharme Aquí O en el extranjero Y caer Exhausto En la turgencia De un muslo O en el filo De una dudosa Alcantarilla Puedo Investigar O escribir Luminosos párrafos Que abrirán Por sí El futuro Puedo ser Un intelectual Responsable O desaprensivo Firmar O no firmar Traicionar O jugar A la lealtad Puedo ser Adolesco Puedo ser Odiado Puedo ser Amantes Distintas en su belleza Singulares en sus caprichos O no tener a nadie Y no guardar un solo recuerdo Puedo rechazar la ternura O mendigarla Como hace unas horas Puedo vivir alternativas viejas O recientes Fáciles Y peligrosas Puedo elegir mi destino Aunque no sepa Aunque no sepa darle forma adecuada Ni por dónde empezar Puedo imaginar el tiempo Que desconozco Luchar por esa O por otra dulce aspiración Puedo olvidar Puedo olvidar Hoy no he podido recordar tu nombre De la memoria Puedo imaginar Las interminables apuestas Y sus mañas de vieja tramposa Puedo no pensar En que distribuye los signos De ese futuro tangible Y ajeno Aquí hay Del otro lado Del otro lado Cuando estuvimos desesperados Alguien contó la historia No se la puede escuchar serenamente Tiemblan las manos El corazón se encoge de dolor Da un poco de miedo Mirar a la gente Detenerse Ocurre lo de siempre Estábamos perdidos Y la historia era confusa Nada tenía que ver Con la certeza Ni con el muslo De la Bataclaná No intervinieron traiciones No es una vulgar historia De fervores O de mantenidas Tu mano es necesaria Para sobrellevarla También aquella vez Siempre aquella vez Apagaron las luces Y fue necesaria La presencia de tu mano Nos apretamos las manos En la sala impenetrable Temblamos ante la cólera Que aún No se había manifestado Que nunca llegaría A marcarnos Como sospechábamos Sino de otra manera Nuestras manos Nuestras manos Procuraban ordenar El temblor Dominar el doloroso pánico Y todo Porque Enfred Borgart Había resucitado Estábamos perdidos En aquel cine Y él no era Como el Redentor Su cruz No era un mandato Era la inteligencia Del hombre Era la resurrección De la ciencia Y de nuestros queridos finados Hace mucho Que nos pasó esto La mano fría Del cadáver Impenitente Rosaba los sueños Acariciaba Nuestros tiernos Rostros Despavoridos Desde aquella vez No sabemos Qué hacer Con las historias Con los muertos Que no aceptan Su desdichada condición No sabemos Qué hacer Con el miedo No sabemos Encontrar Nuestras manos Nuestra tristeza El mundo inconsciente Hubo muchas anécdotas Como esta ¿Quién no tiene Cosas horribles Que contar? ¿Quién no tiene Su historia? Pero nadie Supo qué decir Nadie Supo qué hacer Cuando alguien Contó la historia Seguramente Al escucharla Buscarás una mano Será como antes Pero enseguida Intentará olvidar Que estuvimos tristes O asustados Tampoco sabrás Qué decir Cuando se haga tarde Lo de siempre Tendrás ganas De llorar Y nada más Nadie esperaba Una historia Como esta Tan lamentable ¿Por qué no llorar Entonces? ¿Por qué no perderse En la espesura De la sala? Se derramará Sobre tu memoria Como el alcohol Que se vuelca Entre los nervios Y la madrugada La historia Sobrevolará Tu linda cabecita Será un cuervo Que sacudirá Tus entrañas Corrompidas Que despeinará Cariñosamente Tu pelo Una mujer Que ha llorado Copiosamente Blanda y triste Vuelve al rincón Más lindo De su infancia Un hombre Puede tener Certidumbre O desinterés Es un episodio Intrancedente La mujer No es demasiado Codiciable Y además Hay mucha gente Aglomerada Que conversa En otros idiomas Y no escucha Y es difícil De entender Están apurados Estos señores Están locos O confundidos Se van quedando Sin tiempo Sin ganas Sin plafón Para nuestro cansancio El cabino del ocio No debe estar por ahí Por otro lado Se llega A la realidad Al llanto Al amor De otra manera Se combate Por otra inocencia Se respira Y las cosas Empiezan a cambiar La mujer Grita en el desierto En los techos El cielo Se derrumba Y aleja el dinero Y la suerte Aplasta el temblor Su gemido Va rompiendo El entusiasmo La noche Distraída Aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien y Carmen! ¡Bravo! 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 ¡Bien y Corrupí! ¿Aquí no? ¿Quién? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Un poema o una mujer? Sí ¿Esta? ¿Esta? Sí ¿Lo leo? Claro Cora Tu fragilidad A la que Simón Martín Hubiese dado El golpe de gracia Tu temor ácido A los hoteles A los huecos Del porvenir Tus presentimientos De abandonada Tu deseo Sometiendo Los médanos La soledad Las osamentas Y ese algo Que inexperta No podías controlar Ni contradecir Eso que estaba Más allá Del ensueño Del jerezco Hostelado Más allá De la ingenidad Y del recelo Del filo De los pícaros De la espuma De los inocentes Eso Parecido A la aventura Que se escabullía Que se escabullía En la penumbra De tus grandes Aguanes Aquellos Que incendiaban Para permanecer Los últimos navíos Los que indagaban La pampa Sin decir nada Aquello Que te deja Con cierta Tibieza Mexicana En el corazón Sonriendo Válidamente Al fuego Que nada Devolverá Que se quedará Con todo El poema Que se llama Cuatro Yo tengo Yo tengo uno Que se llama Fin y principios Estoy en los ruidos De la tristeza En las tablas De la perdición En el aire De este tiempo Maldito Infortunado Llovizna Criminal Y suicida En aventuras En la queja Del muerto Y el terror De los vivos Y el soplo De los convalecientes Estoy en el clamor Encontrado Fuera de la felicidad Y el fascismo Y el olvido Sin escuchar La clausura Y la ausencia Sin tolerar La conmiseración O desconocer La alegría O la bondad O el dolor Del caído Sin sentir Resignaciones Sufriendo Con rabia La esperanza Viviendo A mi manera Bueno, por último Traigo un párrafo De Juan Gelman Que dice Juan Gelman En el prólogo Que le hace al libro Poemas de batalla Dice de él Paco Escribió Hasta el final En medio de tareas Urgencias Y peligros De la vida clandestina Para él Nunca hubo Contradicciones Entre la militancia Por una patria Justa Libre Y soberana Y la condición De la escritura Una plazoleta De Puerto Madero Recibió el nombre De Plazoleta Francisco Paco Urondo Y un centro cultural De la facultad De filosofía Y letras De la Universidad De Buenos Aires Y ahora también La agencia De noticias Paco Urondo Que manda noticias De la realidad Con este punto De vista Revolucionario Muy bien Muy bien La agencia De noticias Hicieron Una agencia De noticias Que le puso A los periodistas Paco Urondo Se llama Que te manda Noticias Claro porque era Periodista Sí Bueno Bueno Y ahora Pasamos a La invitada A la invitada A la invitada A la invitada Se desayunar Se desayunar Y eso Uno Se da por supuesto Que uno Tiene decidido vivir Pero A mí se me planteó La cuestión Y no Hay que decidir Me parece que Por lo menos En mi caso Yo decidí vivir Bueno pero Ahora con la publicación De este libro Bueno Ahí lo hizo Escrituras ¿Y ese qué libro es tuyo? ¿Qué número? El octavo Muy bien Eso pone Yo no me lo creo mucho No me lo creo mucho Pero Sí Es el octavo libro No los viste hacerse Más bien los sufrí Algunos los disfruté En otros Necesité una ayuda Porque no podía Me acuerdo Que Norma Me montó A ver cuál era El amarillo Este El inestable No El revés del pájaro El revés del pájaro Porque ya no Era una cosa ajena A mí era Ese montón De hojas Y me lo Montaste tú Y Y bueno Pues Esas cosillas Tenemos la revista Que hace unos días Que la tenemos La podéis encontrar En internet En la página De Escuela Grupo Cero Punto Org No O punto com O Grupo Cero Punto Org O Poesía O Poesía Es la revista Del primer programa Que hicimos justamente Con Carmen Salamanca Y César Vallejo La primera invitación Que ya no tenemos El papel Y que está A vuestra disposición Que se puede descargar Desde la página De la escuela Creo que también está En la editorial Grupo Cero Editorial También se la puede encontrar Casi es más difícil No encontrarla Que encontrarla Va por la calle Y la revisa Aparece Bueno Muy bien A ver ¿Y qué nos traes? Pues aquí hay Algunas cosillas Cosillas Como por ejemplo Estás contenta ¿No? Con la publicación De este libro Sí Y está Y está muy bien Porque es que es como Yo qué sé Esa cosa posparto Que De ajeneidad Que no Acabo de inventar Esa palabra Que Yo qué sé Entonces encontrarse Que te obliguen A encontrarte con esto Pues Siempre es una alegría Porque es como Bueno A ver ¿Qué tengo yo que ver con esto? ¿Y la contraportada Que dice? Nace en 1962 En Madrid Fíjate que bien Fíjate 57 Curso de estudios En la escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo 0 Coordina talleres De poesía En Grupo 0 Desde el 95 Gerente de la editorial Grupo 0 Desde junio De Punto Desde junio De 2011 Dirige la revista De poesía Las 2001 noches En la que trabaja Desde sus inicios Autora de Entre palabras Noches de piel El revés del pájaro El ojo de cristal Equilibrio inestable Cielos olvidados Al margen de los días Y este Decido vivir El octavo ¿Ya has traído alguno El sexto El quinto Para ver la diferencia De cómo fue El crecimiento? Está por ahí a mano Pero a mí hay que seguir Viendo la diferencia No pues Si yo nací así A ver También en la En la revista ¿No? Tu poesía Se recorta sola Pero a ver De la revista Y de la selección Que hubo Vamos a ver Alguno ¿No? Genial ¿Quieres ahí Ver uno de aquí? Pero te empiezan a leer Uno de ahí El poeta Es un espía De Dios Es un verso De William Shakespeare Desandando caminos El hombre Apacigua inquietudes Disuelve engaños Reanuda viejas consignas A veces Levanta la mirada Para implorar paciencia Escruta imaginados horizontes E intuye Lágrimas por venir Cuando sueña Recorre infinitos abismos Cuyo límite Se expande bajo la luna Limando Aristas de oscuridad Pero cuando escribe Su alma hierve En las alturas Revelando humanas pasiones Y Dios Agradecido Confía en él Sí, yo no me doy mucha cuenta De esas cosas Me parece que es como más Quizá menos artificiosa Y más De aquí De lo que toco Este libro por lo menos Sí, si has decidido La última vez que estuviste No estaba publicado No Este es de junio De este año Me parece Sí La bocha Por ejemplo Eso de dedicar poemas A la gente Siempre me ha Resultado súper difícil Pero bueno Bueno Pero siempre lo has hecho Y con mucho entusiasmo La bocha A Norma amenaza En su 80 cumpleaños ¿Ves? Es que no se ha perdido Ni una vez Rueda la bola Rueda A través del tiempo Todo Depende de la puntería Hay que barajar el miedo Equilibrar los sentidos Calcular el precio En la balanza De la vida Y añadirle Amor al suspiro Y añadirle amor al suspiro Después Distribuir humor en la piel Aumentar el optimismo Por las dudas Y sonsacarle al destino Trucos Arbucias Para afinar las manos Firme la mirada Decidida la frente Hacia adelante Siempre orientada Lanzar la bola Y comprobar el giro Acercarse al bochín Es la meta Tú ya sabes hacerlo Norma Por eso Hoy te pido Que nos enseñes A jugar la bocha Tú Ya ganaste la partida Algo parecido Algo parecido Sí, hay que tirar una A los cubos Una esfera Y acercarse al bochín Que es otra bola Más pequeña ¿No? ¿Y qué más tenemos por aquí? Si no la infancia A mi sobrino Rafael Mi nene Quizá fuese la música Inherente al sosiego El resplandor De aquellas tardes Bordeando con cuidado Tu progreso Tal vez El tesón De tu pequeño cuerpo Repitiendo Una y mil veces Cada movimiento Para que tu memoria Atrapara los instantes Esos juegos Donde el rey Eras tú Porte y galladilla De hombre futuro Retando al mundo Sin pudor Es posible Que tus manos Hambrientas Calibraran el ritmo De algún corazón Despistado Para sembrar Con fuerza El futuro Si no la infancia Quizá sea tu mirada Firme y decidida Que despierta Mi sonrisa Rafael Cada vez Que te escucho ¿Qué otro? ¿Qué? Por lo menos Dos o tres más Vale La vaca Al cumplir 54 años Yo estaba más rellenita Es verdad Es verdad Oh vaca Ha pasado apenas un año Y aquí estamos Otra vez Repercutiendo el alma Sobre cristales De imágenes pasadas Sueños futuros Cambiaron los rastros Arrugas quizá más voraces Surcan el mapa de mi cuerpo La violencia en las maneras Dejó paso al suave avanzar De quien sabe Que el camino Es lo que importa Llegar es lo de menos Porque no se sabe Cuál es el destino Esta vaca Me sugiere escenarios Donde mi mirada Escruta Otros paisajes Raras comparaciones Para el verbo Que esta vez Deseo Se haga carne De mujer en mí Lo nuevo Es que mirar atrás Ya no es una opción Se acabaron Tristezas y melancolías Al fuego purificador Arrojé odios Y desacatos Fotografías De tersa ingravidez Y aquella osadía Tan amable Tan amada Se fundió el pasado Para construir Algún trampolín Desde el que hoy Mirar el futuro Aquí estamos Apenas un año después Y sin embargo Nada es lo mismo Oh, vaca Vaca Dame vacaciones De mí misma Ofréceme un paraíso Donde poder pensar Sin dolor Sin rencor Los años futuros Bueno Espérate Que aquí Tengo que hacerla Porque Carmen Suele siempre Relatar ¿No? Antes Ahora Y aunque es muy temporal Siempre hay una temporalidad En sus poemas Sí, además Incluye el humor ¿No? También como Sí, tipo Groucho Mars De vacaciones De mí misma Por favor No me aguanto más Oh, espérate ¿No? ¿Ves? Una mujer inolvidable Empieza y dice Creíste haber nacido De la nada ¿No? Y después pasa ¿No? Unos arreglones Después Nada requería Tu presencia Fuiste un ejemplar Excepcional En los límites De lo humano Una mujer inolvidable ¿No? Como va creando Una mujer inolvidable Creíste haber nacido De la nada Empecinada En retorcer Orígenes Bajo el entramado De tu nombre El mañana Carecía de prestigio Mientras tus manos Adolecían De hastío Y desamor Acumulado Nada requería Tu presencia Y sin embargo Abarrotada Todos los instantes Y todo conciencia Desaparecía Fuiste un ejemplar Excepcional En los límites De lo humano Una mujer Inolvidable ¿De qué libro es? Eso no está precisado Eso no está precisado Pero yo creo que es el anterior Decido vivir Nunca hice Diana Naciendo al revés De la costumbre Caí en territorios Donde tu poder Lleva nombre de acierto Barajando hipótesis De aislada razón Renuncié a equiparar Mi voz Con tu puntería El tacto de mi piel Con tu salvaje cabellera Tu vigorosa anatomía Con las caricias Que sostienen mi cuerpo Es cierto Nunca hice Diana Con la vida Hice Carmen Que me quedó en la cabeza Uno de tus primeros poemas Del que me enamoré Que decían Llueven puntos azules Caen duros puntos azules Sobre el mar ¿Quieres verlo? A ver No sé por qué me gusta Tanto este cuadro No sé Bueno Está por mi poética Se enamoró Sí Se enamoró No se entiende Bueno Caen puntos Puntos azules Caen duros puntos azules Sobre el mar Otros Perdidos en el centro De la razón Cabecean Boquiabiertos En la arena Desiertos perdidos Y reencontrados Almas despedazadas De transferencia Piden de mí Otra mentira Otra mentira más Contradigo las páginas De la historia Toda paz No sirve para todos Hierve la sangre En oscuros callejones Y algún séquito Infernal Inmola Definitivamente Mi cuerpo En las alturas El odio Tiene dos epígrafes Uno de Bertolt Brecht Que dice Y sin embargo Sabíamos que también El odio contra la bajeza Desfigura la cara También la ira Contra la injusticia Pone ronca la voz Y otro de Miguelos Carmenasa Que dice La gente Se mata sola No hay que hacer nada Lenguas desatadas Con máscaras diversas Erizando mis vísceras Para corromper Todo órgano De mi cuerpo Cada tanto Atacáis mi organismo Masacrando con látigos De fuego Mi tranquilidad Penetráis en mi cabeza Teñís mis ideas De obtuso negro Y carcomiendo mis huesos Acabáis con todo Atisbo de esperanza Hoy Vengo a reclamar Mi libertad Espacio sin nombre Ni consigna Hoy vengo a deciros Oh demonios De la esclavitud Que os destierro De mis pensamientos Caeré Caeré bajo las ruedas Del tiempo Pero no serán Vuestras argucias Las causantes de ello Vuestros rostros Doctos en hipocresía Hoy Dan paso a la libertad Cada cual Tendrá el destino Que fabricó Por eso Decido que en mi camino El odio No reinará más ¿Qué se dice? Es un libro De decisión Me parece que sí Me parece que sí A Miguel Oscar Menaza en su 78 cumpleaños Lo encontré en tus palabras Aparco mis huellas Personales Esperando Que alguna yo Renazca De las cenizas Quise escribir Tus glorias Hazañas impensables Bajo el designio De Dios Quise protegerme De la verdad Bordeando El infinito Descubrimiento De tu ser He querido Ignorar Toda enseñanza Malgastando el tiempo En sutiles Argucias Restos De lo que Alguna familia Imprimió En mi ser He sufrido Incansables Dolencias Tratando De alejarme De ti He besado El fango Usurpado La memoria De tantos Que antes De mí Rozaron La verdad Caí Desde el Desasosiego Fundamental Esperando Que la razón Me librara De tus manos Tus ojos Esa mirada Infalible Que zayere La verdad Y no busca Cobijo He renegado Tanto De la realidad Que ahora Es un juego He suplicado A los dioses Todo perdón Y mi corazón Ya ni siquiera Gime Apenas implora He buscado Tantas veces El amor Que al final Lo encontré En tus palabras Es un momento ¿No? Qué horror Como de sufrir Aquí Una posición ¿No? Hay como que Una posición También Fuertes Fuertes Yo veo También es una decisión Claro Es una decisión Y como que Se planta Ahí En ese lugar Por más que uno No quiere saber nada Claro Porque también es en relación Con la escritura Con la escritura De la NASA ¿No? No, total Es curioso Porque Ahí El pronombre Nosotros Siempre tuve miedo A la guerra Solo por eso Estás a mi lado Dijiste Mientras la muerte Paseaba su triunfo Entre los escombros El tiempo Se detuvo En mis ojos Legiones De hombres Enloquecidos Repetían Una vez más La historia Nosotros Tenemos la verdad Gritaban Nuestro Dios Es justo Y construían Enemigos A medida En diabólica Conjuras Sobre papel Faméricos Esclavos Del dolor Con el odio Tatuado En los huesos Desterrados De su propio Infierno Miradas Congeladas Por la sorpresa Gritos Ahogados En la carne Y el terror Invaliendo La memoria Por eso Estás a mi lado Escuché Y mientras Recuperaba aliento Tus palabras Tomaban posiciones Sustantivos De todas Las razas Entrenados A fondo En la metáfora Acordaban La estrategia Batallones De verbos En infinitivos Definían Movimientos Calculaban Tiempo Y modo Siempre En plural Preposiciones En alerta Máxima Adverbios De emergencia En retaguardia Tecnología Punta En adjetivos Y conjunciones Copulativas Por si fuera Necesario El amor En logística Frases Oraciones Y párrafos Abastecían De puntuación Y sostenían Las comunicaciones En la ondulada Red del sonido Al mando La máxima autoridad El pronombre Nosotros Cerebro Y corazón De aquel ejército Intangible Su voz Diluyó Mi ceguera Carmen A su puesto Cambié De aliados Abandoné El miedo A la guerra Y desde entonces Camino A tu lado Enseñar el recorrido La aventura Una aventura Que ha hecho Es como Si quisiera Explicarse Eso El recorrido Bueno A lo que renunció También Enseñar A lo que renunció Para poder vivir Como vive ahora A mí me parece Que es como Una enseñanza Mira Ahora te pasa eso Pero mira Hay un camino por ahí Hay un camino Mira Claro que también Por ejemplo Para tomar una decisión Tiene que hacer Todo ese recorrido Bueno Es el libro De Para ayudar A tomar decisiones Manual De autoayuda Poema de amor Muy bien Muy bien A ver A ver Que ha decidido No Repete Tosado Primero No enturbiar Jamás El ritmo Animal De nuestras voces Engullendo El viento Después Despejar Habitáculos En el relato Agregando Indumentaria Pertinente Para evitar Espinas Ulteriores Por último Reusar Cifras Lapidarias Acerca del uso Indiscriminado Del amor Cada mañana Libertad 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 Parece que dice El último Verso Vaya con un buen sabor De boca De oído Al cumplir 57 años El jorobado O sea De este año Sí, es de este año Era un ritmo inusual Una carcasa ilusoria Definida en el marco De raudos Entredichos Un hueco De macabras Sensaciones Una redonda Colisión Sin vínculos Ni escápulas Aparentes Traspasado Por acciones De rumbo Encallado Una conjugación En pasado Literalmente Expandida Por pieles Y síntomas Tiempos En desuso Parcamente Adquiridos Era un jorobado Sencillo Un ser Hinchado En retaguardia Por mor De lo seguro Pero se cansó Un día Decidió Alisar Su conciencia Rebanar Forúnculos Inapropiados Diluir Aquella Incesante Carga De malicia Abrió Músculo Al mundo Y observó Obtusos Protagonistas De rúbrica Intachable Minúsculos Entes Adornados De poderío Astral Aquella Protuberancia Disfrazada De Caín Retornó Entonces Al vacío Inaugural Al sencillo Estrépito De lo plano Donde habitar Sin baches Una ficción Inalcanzable Otro Horizonte Alguna Realidad Muchas gracias Muchas gracias Les recomiendo Para estar aquí Escriban 8 libros De poesía Y Claro Sigamos Se gustan Talleres De poesía Que ella Coordina Por ejemplo Claro Es un trabajo ¿Qué te ha gustado? Hombre Me ha gustado Yo me toco Una cerda Aquí Por eso no quiero Venir tan a menudo Porque es que esto Engancha Engancha Señores Bueno Si escribo Otro libro Tienes que traer Novedades Para el próximo O editados Eneditos O editados Bueno Muchísimas gracias Bueno Gracias a ti Carmen Muchas gracias Por la poesía Y seguimos el próximo día Adiós Hasta luego Adiós Adiós